Hola, bienvenidos a la certificación en Historia, Geografía, Usos y Costumbres en Tiempos Bíblicos. Muchísimas gracias por tomar la decisión de tomar mi curso. En esta certificación aprenderán la historia y la geografía bíblica de todos los pueblos y culturas que tuvieron contacto con los pueblos y personajes bíblicos. Vamos a estudiar los sumerios, los egipcios, los pueblos cananeos y los pueblos mediterráneos, todo desde un enfoque antropológico, sociolingüístico, arqueológico, sociocultural e incluso biológico. ¡Bienvenidos! Ahora, ustedes están viendo la datación relativa, qué significa. Los científicos, son en este caso los arqueólogos, incluso los paleontólogos que son los que estudian los seres, los animales, las plantas de la antigüedad, los antropólogos que estudian el ser humano en diferentes etapas en la antigüedad. Ellos utilizan estos métodos de datación para más o menos entender en qué época de la historia de la Tierra pudieron haber existido. Entonces aquí tenemos esa datación relativa. Entonces, por ejemplo, esta datación aquí es en millones de años. Entonces, hace 570 millones de años encontramos unos organismos marinos. Por ejemplo, esos organismos marinos que parecen moluscos, parecen caracoles. Entonces, hace 500 millones de años encontramos otros animales, otros seres que se llaman los trilobites. Entonces, estos seres parecen escorpiones gigantes. Hace 400 millones de años tenemos prácticamente reptiles, dinosaurios. Hace 100 millones de años tenemos mamíferos antiguos, mamíferos, mamíferos gigantes. Hace 2 millones de años tenemos los primeros registros, digamos que, que, digamos, los homínidos, que son los seres parecidos al ser humano. Entonces, si ustedes ven de abajo para arriba, esto podemos imaginarnos como una montaña. Es decir, si excavamos a fondo, a fondo a fondo, vamos a encontrar los moluscos. Si excavamos más en la superficie, vamos a encontrar los mamíferos prehistóricos. Así es como se estudia la arqueología y la paleontología. Aquí en el siguiente gráfico, ustedes ven otro ejemplo de esta datación relativa. En la parte superior, ustedes ven un prado con árboles común y corriente y debajo ven el suelo. Pero miren que el suelo tiene estratos, es decir, tiene capas hasta llegar al centro de la tierra. Entonces, los geólogos, que son los que estudian el suelo, las rocas de la tierra, ellos estudian los estratos y las capas y resulta que en esas capas, esas capas tienen antigüedad. Háganle cuenta que la tierra es como una cebolla. El centro de la tierra, pues es el centro de la cebolla y la cebolla está organizada por capas superpuestas. Entonces, la capa más antigua, pues va a ser las más cercanas al centro y las más recientes, por así decirlo, pues va a ser la cáscara de la cebolla o la primera capa. Entonces, si yo voy quitando capa por capa por capa, pues voy a encontrar los restos de los organismos que vivieron en esas épocas. Así es como se estudia la paleontología, así es como se estudia la arqueología. Entonces, en cada una de estas capas encontramos, encontramos varias, digamos, varios organismos, varios artefactos. Bueno, aquí terminamos la sesión del día de hoy. Les recomiendo que sigan investigando para que puedan enriquecer y comprender mejor los conocimientos que hoy adquirieron. Los espero en la próxima sesión de este fascinante tema. Hasta luego. ¡Gracias!